Chicos, varias noticias interesantes que han llegado en el día de hoy a Fortnite. Una de ellas sería que han lanzado un nuevo parche en todas las plataformas. Seguramente que habréis entrado ya al juego y habréis notado que habéis tenido que descargar un parche entre un giga y medio y dos. Ese parche básicamente sería para arreglar y mejorar la estabilidad del juego, ya que con el lanzamiento de la nueva temporada, como suele ocurrir de vez en cuando, pues digamos que suelen tener algún problema de estabilidad. Esto habría sido corregido con el parche que actualmente tenemos en Fortnite, así que ahora deberéis de notar que el juego va bastante mejor en cuanto a rendimiento. Otra de las cosas que también habrían sido modificadas sería el arma ariete propulsor. Este arma, que ya sabéis que fue utilizada para, pues, moverse por el mapa, para tener un poquito más de movilidad y demás, también genera daño en el momento en el que impacta contra el suelo. Pues, anteriormente hacía un total de 25 de daño, ahora ha sido duplicado y hará un total de 50 de daño. Esto realmente está bastante bien, ya que, pues, 25 de daño era muy poquito, 50 tampoco es que sea una gran locura, pero pues ya sí, digamos que a la hora de impactar contra los enemigos, tendrá algo más de utilidad y de efecto en el juego. Y antes de pasar con la gran noticia del día de hoy, tenemos que irnos a la tienda de objetos, ya que ha aparecido un nuevo lote que se llama Repartidor Robótico. Este nuevo paquete te trae lo siguiente, te estará dando acceso a salvar al mundo, también te dará un total de 1500 pavos, más pico, mochila y skin, todo por 16 euros. Entonces, entramos y vemos un poquito mejor lo que tenemos en este paquete. Tenemos la skin de Obsidiana Seed, que, pues, se ve de esta forma. La verdad que la skin, pues, bueno, no está nada fea. Puede resultar o parecer que el paquete es un poquito caro, pero traiéndote 1500 pavos, traiéndote también lo que sería salvar al mundo, y la skin realmente está bien. No está nada mal este nuevo paquete. Lo que sería la animación del pico sería esta aquí, para que así podáis verlo un poquito mejor. La verdad que está guapo el pico, sin duda a mí, personalmente me ha gustado. Y, pues, recordad que en la tienda 1500 pavos os puede costar alrededor de unos 12-14 euros. Por lo tanto, si no tenéis salvar al mundo y encima os gusta ese paquete, os lo recomiendo bastante. Disponible en la tienda, como te digo, en el día de hoy. Y ahora os presento otro de los cambios que han llegado en esta temporada, y sería en este lugar del mapa, en Ciudad Caída. Justo donde nos encontramos actualmente, pues, tenemos esta nueva furgoneta, la cual sería bastante interesante. ¿Por qué, Zoco? Porque sería, digamos, una nueva furgoneta de no reinicio. Así es como aparecen los archivos del juego y así es como se llama. De hecho, esta furgoneta se ve completamente diferente a lo que serían las que tenemos actualmente en la isla. Ya sabéis, con un color más así en azul. Pues, esta furgoneta sería, digamos, de Mae. Una de las nuevas personajes de esta temporada y que ahora os hablaré y os contaré un poquito más acerca de este personaje. Ya que tiene una historia bastante interesante. Esta furgoneta, en un principio, se llegó a pensar que podría ser lo contrario a las anteriores. Digamos que tú pudieses, imagínate, eliminas a un jugador, recoges su tarjeta, vienes por aquí, la incluyes en esta furgoneta y así el enemigo no puede revivir a su compañero. Eso hubiera estado realmente divertido. Pero por el momento, digamos, que el único funcionamiento que tiene esta furgoneta sería el mismo que las anteriores. El de revivir a nuestros compañeros. Veremos si en un futuro esto lo cambian. Veremos si Epic piensa o en algún momento acaba agregando algo diferente para esta furgoneta. Seguramente algún desafío o alguna misión podría ser agregada más adelante a la isla que esté relacionada con esta furgoneta y que tengamos que utilizarla. En lo cierto, a mi parecer, hubiera sido algo espectacular, ¿no? Que, pues, eliminaras a un jugador y que por eliminar a un jugador coges su tarjeta, llegas, la pones y lo eliminas. O que, en el caso de que se haya pasado el tiempo de tu tarjeta, pudieses llegar por aquí y revivir aún así a tu compañero tan solo en este lugar del mapa. Hubiera sido divertido como, pues, digamos, rareza o novedad en el juego. Eso hubiera estado bastante bien. Y como os comentaba, esa furgoneta de no reinicio sería de Mai, que es una impulsiva pirata informática con un explosivo sentido del humor. Así que, digamos, que este nuevo personaje que ha llegado a la historia, posiblemente, ya os digo, hará algo interesante a lo largo de las próximas semanas. Esa furgoneta de no reinicio, que sea, digamos, una especie de hacker informática, posiblemente podría darle un toque muy interesante a la historia. Así que lo veremos seguramente en los próximos días si la furgoneta tiene otra utilidad. Porque eso, la verdad, que estaría muy, muy divertido para el juego y para que tuviésemos que hacer algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados con esas furgonetas. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. El día de hoy no ha sido, pues, digamos, con muchos cambios, pero sí quería compartir con vosotros, digamos, este tipo de modificaciones que va incluyendo Epic a lo largo de la temporada. Y, pues, pequeños detalles que van siendo agregados al juego. Si el vídeo os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!